Chosa de las Pociones Ahora que tengo en mi poder la poción de la superenorme gigantes Me haré tan grande como para bloquear por completo el sol Voy a ir por ti Y por ti Luego, tal vez por ti Pero definitivamente por ti ¡Songoran! De cada día que debemos luchar con Kai ¡El malvado brujo cuqueracha! ¿Por qué hoy? Tengo que estudiar para el examen gufú de historia No importa ¿No importa? Tú no has estudiado nada ¿No te preocupa? No, tengo un plan En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana pelea a los dos ¡Ging, Uing, Lam, You! ¿No? ¡Ging, Uing, Bang, You! ¡Ging, Uing, Bang, You! ¡Ging, Uing, Bang, You! ¡Ging, work! Y tiene poder, con rayos y hechizos ella sabe que hacer Ya pelea con su chihuahá Tu corto, tu rojo Les enseña su maestro yo Es un oso, panda, viejo y gruñón En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana, peleamos dos Din Dian Dó Din Dian Dó, Din Dian Dó Din Dian Dó Din Dian Dó Porza y magia se juntarán Ya los villanos combatirán Voy mamá Din Dian Dó Din Dó Sube a la camioneta Roger, ahora ¡Ajá! ¿Qué piensas de esto señor Gran Bola Brillante? ¡Ay maldición! ¡Ajá! ¡Espina! ¡Demasiadas espinas! Bueno, no hay nada como jugar videojuegos después de derrotar al malvado ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mejor empieza a estudiar! No te preocupes, tengo un plan ¡Es parte del plan! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! Oye, ¿cómo te va con tu plan? No me digas que estás estudiando No, hago un dibujo de cómo no estudio Y mira, aquí estás tú, estudiando ¡Yang! Nunca lograrás pasar al siguiente nivel de Gufu si sigues perdiendo tu tiempo ¡Ajá! 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 ¡Sí, lo haré! ¡Ya te lo dije! ¡Tengo un gran plan! ¿Las gafas de la sabiduría suprema? ¿Harás trampa solo para ganarme? ¡Ese es el plan! ¿Por qué hacer algo así? ¡Te superé! ¡Soy lista! ¡Reprobaste! ¡Te superé! Mirando hacia atrás, debí ser una mejor ganadora Ya lo creo Aunque, como la verdad es una realidad subjetiva en un universo surrealista Puede ser ¡Oh, chispas! ¡Es hora del examen Gufu! ¡Ahora, nuestro anfitrión, Bert! Oiga, ¿por qué no lo hace usted? Porque es la hora de mi telenovela ¡Caballeros de mis días! ¡Comienza, Bert! ¡No lo beses! ¡Es el mellizo malvado! Bien, chicos, ya conocen este juego Así que comencemos ¿Qué? ¡La Garra del Trueno! Correcto ¿Cuántos maestros Gufu? Cinco Conocimiento, imparcialidad, fuerza, paciencia y Sigmund Freud ¿Sí, Jim? ¿Puedo renunciar? ¡No puede! Correcto ¡No puede! ¡Tártame los vientres! ¡Mil cuatrocientos! ¡Central Park! ¡Cuacuac! ¡Mur! ¡Tinentes! ¡Guau! ¡Grillante! ¡Te superé! ¡Soy listo! ¡Te lo probaron! ¡Te superé! ¡No me quitaré las gafas! ¡Jamás! ¡Ay! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Basta! ¡Lo siento, cariño, lo intento! ¡Pero trato de ver, caballeros de mis días! ¡Tú sabes que trabajé duro para robarme la poción de la superenorme gigantes y esos niños la destruyeron! ¡Ay! Bueno, ¿por qué no haces un poco más de poción? ¡Au! ¡Lo tengo! ¡La receta! Interrumpimos esta horrible telenovela con noticias de última hora. Un muchacho utilizó su máxima y suprema inteligencia para derrotar a su hermana en un examen. ¡Felicitaciones, amigo! ¡Solo humíllala! ¡Excelente! Tal vez yo no sepa la receta, pero él la sabe. ¡Au! ¡Con razón me dolía tanto! ¡No lo ves! ¡Eso es el mellizo malvado! Hoy presentamos... ¡Rápido! No seas tan mala perdedora, hermana cerebrito. Es solo un tonto examen que te gané completamente. ¡Shh! ¡Yang, trato de ver la película! ¿Qué? Es obvio que el fantasma que le habla al detective es la misma niña. Pero en el futuro... ¡Au! Las palomas representan la paz. ¡Y todo es un sueño! ¡Au! ¡Bien, ten! ¡Ay! ¡Ya acabas de arruinar la película! ¡A todo el mundo! Lo siento mucho, señor. Si sigue hablando, tendré que pedirle que anote los ingredientes de la poción de la super enorme gigantes. ¡Qué encanto! ¡Gracias! Nicole, estoy muy ansioso por ver qué me regalaste. ¿No lo adivinas? Un frasco de colonia. A juzgar por la forma del frasco debe ser barata. Pelota de fútbol. Rosbib. ¡Un juego ya retirado del mercado por explosivo! Oh, más vale que se vayan. Corbata de fritón, pastel de sapo, anillo de murciélago y chocolate para el sabor. ¡Ahora se hace puré! ¡Sí, voy a ser muy alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo ancho también puede ser malvado. Nunca me habían echado de una fiesta de cumpleaños. Deberías agradecérmelo. Otro segundo con ellos se habríamos muerto de aburrimiento. Escucha, Yang. Sé que estás gozando con ser inteligente por una vez en tu vida, pero esto ya es demasiado. Tú lo sientes así, tonta de remate. ¡Oye! Más cuidado con esos insultos. ¡Discúlpen! Soy un extranjero un poco confundido. ¿Podrían reducirme? Esta parte está escrita en su ajili. Significa leche entera, no sin grasa. ¡Oh! Yo y mi tonto intento de reducir calorías. ¡Gracias! ¿Y si es una receta para una poción malvada? ¡Oh, qué simpática! Jill cree que sabe algo que Yang no sabe. ¡Ja, ja, 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 ja! Para ser una cretina eres bastante adorable. ¡Los Goofu no lloran! ¡Los Goofu no lloran! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Yo hice eso? ¡Sí! ¿Y sabes qué más? ¡Hiciste supergigante! Y para agradecerte, te aplastaré primero a ti. Creo que te emociona. Dije Ya basta, dime, ¿qué sucede? Mi tonto hermano, es decir, mi inteligente hermano, me insulta todo el tiempo Y tomó el premio de los cereales encantados para hacer trampa en el examen Sí, lo sé ¿Qué? ¿Lo dejó hacer trampa? Bueno, después de te superé, soy lista, te reprobaron, te superé Sí, era más que justo, y como dicen en los pergaminos ufu Uno no se puede sentir más grande haciendo que los demás se sientan pequeños Ahora, deja que el maestro Joe se beba su leche con gas de paz Eso lo agregué yo Un momento Me haré lo bastante grande Como para bloquear el sol Tendré que pedirle que anote los ingredientes de la poción de la superenorme gigantes ¿Podrías traducirme? ¡Caracoles! ¡Bien! ¡Bien!